La telemonitorización, hay tres variables, telemonitorización, apoyo de enfermería, asistencia frecuente. Vemos que la evolución de los pacientes telemonitorizados es tan buena o es mejor, de hecho, el índice de supervivencia. Con los monitores implantables, lo que podemos hacer es ir a los pacientes que están relativamente enfermos, pero no lo bastante enfermos, como para ser candidatos, hay un gran cohorte de pacientes, más del 40%, vemos que el índice de mortalidad sigue siendo cercano al 40%. Estos pacientes reciben cierto nivel de telemonitorización, teleasistencia y tienen un alto riesgo de hospitalización, de arritmia, etc. En mi opinión, son candidatos perfectos para una monitorización continua a los pacientes con HF. En estos pacientes, prediciremos su posible hospitalización, estimaremos cuándo se produce acumulación de fluidos y les diremos que aumenten la dosis de diuréticos. La monitorización de la arritmia es muy importante porque también nos permite el paso a los dispositivos terapéuticos y a la evaluación de riesgos. Aquí tenemos una transparencia de uno de los dispositivos terapéuticos. Estos parámetros son los conseguidos en un dispositivo, son de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Vemos que tres semanas antes, la variabilidad baja, la variabilidad del ritmo cardíaco, mientras que por la noche se incrementa y la actividad del paciente disminuye. O sea que hay tres signos, tres signos que podríamos haber predecido en estos pacientes si hubiese habido otros parámetros como acumulación de fluidos o control de temperatura, tres minutos. Aquí tenemos el estudio que estamos haciendo ahora, utilizando sensores de impedancia. Vemos aquí la señal de impedancia, vemos el componente respiratorio muy grande y vemos un componente cardíaco más pequeño que puede ser muy útil y por supuesto tenemos también la impedancia media que mantiene correlación con la cantidad de fluidos. En este caso no es edema pulmonar sino edema periférico. Y las últimas diapositivas de detección del infarto de miocardio. La negación aquí juega en contra, la negación del problema en el paciente. Los países europeos, esto suele estar bien organizado, el transporte de urgencia, cuando se llega al hospital la reacción y el esfuerzo es muy bueno a la hora de que el paciente llegue a la mesa del quirófano o de urgencias lo más rápido posible. Tras una hora y media vemos que la cantidad de músculo que se pierde empieza a aumentar de manera drástica. Tras la hora, hora y media, el objetivo por tanto es minimizar esa demora. Y esto lo podemos hacer monitorizando las elevaciones, los aumentos. ¿Cómo hacerlo utilizando un único dipo ECG? Bueno, se puede hacer con un PTCA y utilizamos distintas combinaciones con distintas diferencias en las medidas de centímetros en las arterias coronarias. Hay ciertas posiciones, si implantas el dispositivo aquí, con un nivel de detección que nos permite una sensibilidad de más del 90%. O sea, que no está nada mal, en mi opinión, considerando que hemos podido detectar las arterias coronarias más importantes en un 100%. Ahora estamos ya en la experimentación animal. Aquí tenemos ejemplos en cerdos con oclusión. Vemos aquí la línea basal para dos cerdos. Y aquí la situación cuatro minutos tras la oclusión. Vemos que el dispositivo es capaz de captar los cambios en la secuencia con bastante facilidad. Y la última, transparencia. Avances futuros, sí, cada vez más pequeño, pero hay que tener en cuenta los costes frente a la longevidad del dispositivo. También tendremos en cuenta la telemetría de largo rango. Es cuestión de pocos centímetros o podremos hacer conexiones con teléfonos móviles o monitores a pie de cama, etc. Y, por supuesto, los sensores, que juegan un papel muy, muy importante. Estamos estudiando sensores mecánicos, piezoeléctricos, etc. Gracias por su atención.